Muy buenas tardes a todos o buen día, buenas noches o según donde estés, buenos días a ustedes porque hoy es un día súper especial porque después de tanto tiempo se cumplió un sueño y ese sueño tiene que ver muchísimo, tiene que ver todo con ustedes porque ese sueño es Ya está mi libro Hacke a tu cerebro y en este vídeo te voy a contar de qué habla el libro Hacke a tu cerebro y si te quedas hasta el final te quiero hacer una pregunta para ver si da para hacer un vídeo número 2 y 3 sobre este tema contándote algunas cosas que te voy a decir al final del vídeo Empecemos, ¿por qué Hacke a tu cerebro? Porque si bien Hacke a, si nos ponemos a investigar de dónde nace la palabra Hacke a no tiene tanto sentido porque viene de más del término informático cuando estás craqueando o estás entrando un sistema sin permiso pero también está muy utilizada la palabra Hacke como sinónimo de consejo o tip y eso es lo que yo pongo en este libro porque leí un montón de neurociencia, a mí me fascina pero veía que por ahí nada de los libros que yo leía te lo bajaban a tierra decían, bueno, había tal estudio que estudiaba el impacto de la cafecina en los receptores de adenosina pero, y bueno hermano, ¿yo qué hago con eso? digamos, no sé mi intención fue poner todo lo que sé y todo lo que estudié con las fuentes por eso acá dice alto en ciencia para que ustedes después puedan ver en una sola línea cuál es el consejo o tip que se deberían llevar a la casa con ese tema porque por ahí de nada sirve tener los datos si no sabes qué hacer con eso inclusive hay una definición de inteligencia que es tomar decisiones con los datos que tenés y a eso viene este libro yo te doy los datos y te digo, mira, los datos sugieren esta decisión y ahora te voy a contar en esta parte qué capítulos tiene, qué más o menos cuento en el libro qué sí hago, qué no hago, por qué considero que te va a servir y que realmente puede cambiar el 2024, 25, 26, 27 o en el momento que estás viendo este video realmente te puede cambiar el año porque saber todo esto a mí me cambió la vida así que vamos a empezar con la primera parte en la cual para los que me preguntaron al final del libro yo, bueno, agradezco un montón de gente obviamente a mi pareja, number one y al final pongo a Amor, Vida, Luna y Lita son mis mascotas que se las dejo acá para que las vean son lo mejor que me pasó en la vida pero bueno, en el libro, primero ¿Quién me hizo el prólogo? Andrés Riesnick que es uno de mis ídolos inclusive hace mucho tiempo, ustedes saben que viendo un video de él en YouTube que tiene una charla TED me quedé tan manija, pero tan manija viste cuando te quedas viendo algo que decís uy, esto está muy bueno, qué onda no sé, te sentís realmente sobreexaltado así me sentí yo después de ver la charla de Riesnick que realmente se las súper recomiendo se las dejo acá en la descripción del video y la cuestión que Andrés yo le había mandado un mensaje diciéndole hermano, sos mi ídolo me acabas de recontra motivar les dejo acá el mensaje que les había enviado así que para mí que él me haga el prólogo de mi libro fue un sueño hecho realidad realmente pero bueno, sin ir más lejos en la introducción hablo un poco de por qué es importante este libro y hago unas diferencias entre mitos y creencias del aprendizaje cosas que sí sabemos que son verdad que es así cosas que nada, son puro chamuyo hermano olvídatelo y después viene lo chido aquí se viene lo chido el libro tiene 7 capítulos 3 capítulos son de concentración memoria y comunicación y por qué esos 3 capítulos? porque, creo que ya lo dije alguna vez en el canal concentración, memoria y comunicación son como una mesita de 3 patas y si vos a una mesa de 3 patas le sacas una, se cae porque vos imaginate que sos súper bueno concentrándote tenés una memoria zarpada pero sos muy malo comunicando no tiene sentido porque por ahí vas a ser ultra mega crack pero al momento de sentarte con un cliente con tu pareja con alguien con el que estás trabajando haces agua no sabes cómo comunicar no sabes cómo moverte no sabes qué decir, qué no decir no tiene sentido o por ejemplo si tenés muy buena memoria pero no sos bueno en concentrándote nunca vas a poder pulir esa memoria porque el primer paso para tener buena memoria es la concentración y como te decía recién dentro del libro pongo hacks dentro de cada capítulo hay hacks para mejorar la concentración y demás que detalle de color les quiero mostrar alguno están escritos con mi letra porque la idea era que cuando yo les si Dios mediante a alguno de ustedes le dedico el libro ustedes puedan ver que mi letra es la misma que está acá en el libro que por ejemplo acá hay una parte del libro en el cual pongo hack número 5 tu cuerpo no es una máquina necesita descansar dormir una power nap es una excelente forma de recargar pilas algo que es súper cierto ¿por qué? en este capítulo puntualmente explico cómo en la NASA se suelen tomar power naps qué es una power nap qué hacer qué no hacer y cómo esta power nap o una siesta potenciada con cafeína en castellano te puede aumentar muchísimo muchísimo el rendimiento inclusive muchos amigos míos que leyeron el libro ya me estuvieron diciendo que esta herramienta les cambia un montón y así como este hack número 5 hay 49 hacks a lo largo de todo el capítulo te voy a contar un hack en este vídeo por capítulo como para que te des una idea de qué estamos hablando en el capítulo número 2 hablamos de la memoria pero cuando decimos la memoria es un concepto demasiado abstracto porque ¿qué es la memoria? y bueno acá entramos a diferenciar los distintos tipos de memoria y los distintos subprocesos que intervienen en la memoria y conociendo esos subprocesos puedes mejorar tu memoria imagínate el siguiente ejemplo cuando vas al mecánico le decís mira creo que tiene un ruedito en el tren delantero fíjate el tren delantero y el mecánico va y soluciona ese problema porque vos conoces cuáles son las partes del auto lo mismo pasa con la memoria si no conocemos cuáles son las partes de la memoria o los subprocesos que intervienen en la memoria no las vamos a poder mejorar acá te enseño cuáles son los distintos subprocesos y cuáles son los hacks para mejorar la memoria y te voy a contar el que a mí me parece súper fascinante y sobre todo a costo cero que es cuando estés estudiando algo vas a poner un aroma particular por ejemplo a mí me gusta mucho el aroma de jazmín cuando estés estudiando química prendes una velita o pones un aromatizador de jazmín después cuando te vayas a dormir vas a agarrar y vas a poner jazmín en la almohada o en algún lugar de la habitación para que sientas olor a jazmín ¿qué pasa? a la noche cuando dormimos es cuando se consolida el aprendizaje o sea que si dormís mal no aprendes pero supongamos que dormís bien ya hablo de eso más adelante supongamos que dormís bien cuando dormimos bien y le damos al cerebro esa pista del olor a jazmín básicamente el cerebro hace como ¿qué era ese olor? olor a jazmín ¿y qué habíamos visto cuando había olor a jazmín? química hubo de una brother repasa química y efectivamente consolidas más el aprendizaje con esta práctica a costo cero hermano lo único que vas a tener que gastar es por ahí en una vela de jazmín o le robás a tu vecino una ramita de jazmín o pones poet o pones olor a lo que sea que sea el olor a algo rico y ya está costo cero en el capítulo de la comunicación hablo de por qué es importante comunicar porque por ahí uno dice no bueno yo soy tan picante que no me importa si comunico mal que la gente se la banque no conozco una infinidad de personas que son muy buenas en los que hacen y tienen buen espacio y mejor en sus habilidades de comunicación y podría irles mucho mejor de lo que les va acá te muestro por qué es tan importante comunicar y qué estudios lo respaldan y te doy algunos tips para comunicar mejor por ejemplo un tip que creo que no nombré nunca todavía en el canal es el manejo de los tonos de voz esto inclusive se los recomiendo que lo sigan a Fermiray ya que es un crack y cuando yo estoy hablando y supongamos que termino las cosas en un tono de voz agudo no solo me muestro más inseguro sino que si yo estoy hablando con vos y estoy terminando todo el tiempo las cosas en agudo muy probablemente vos a mí no me interrumpas y te cuento eso en el libro en cambio si termino las cosas en grave por ejemplo entonces vamos a decir que el informe financiero de este mes fue 10.000 primero que cuando haces tu tono de voz más grave das mucha más confianza y segundo marcas lo que en oratoria se llama el término chan chan que es como chan chan no queda duda de que terminé y es como que marcas el punto y esa es la mesa de tres patitas pero 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 acá se viene una parte que me parece fundamental en el libro que es no podemos suponer que teniendo esas tres habilidades como diría mi amigo Marcos Apud la mente vive en un éter en un lugar sin espacio-tiempo sin tener base sólida en algún lado para que funcione y de la misma manera que si querés ser un deportista zarpado tenés que cuidar tu sueño tu ejercicio y tu alimentación te tengo una noticia querés ser exitoso en el trabajo en el colegio en la vida misma lo tenés que cuidar también hermano hablamos muchísimo de cómo no hay que comer harinas para no tener rollitos pero nunca nadie nos dijo que si las harinas nos hace bien al cerebro no y bueno para eso es que se vienen los capítulos que se vienen que son capítulo del sueño cuántas veces y esto hasta que yo no lo sabía me incluyo dijimos me voy a levantar súper temprano para estudiar trabajar hacer un montón para volver a la noche dormir cuatro horas y decir ah re bien le estoy sacando el jugo al día estoy durmiendo cuatro horas y uno por ahí saca pecho viste decir no quiero hacer mucho ruido con el micrófono saca pecho decir no yo duermo cuatro horas me reviento trabajando todo mal hermano todo mal eso no lo tenés que hacer ¿por qué? y esto de vuelta yo podría ser un cara dura y te digo la verdad en un momento por ejemplo yo también tenía una pizzería la fábrica de pizzas en el momento en el que tenía la pizzería no dormía nada porque salí de la oficina y me iba a la pizzería me acostaba súper tarde me lavaba tarde temprano pero sin embargo estaba orgulloso de que me estaba esforzando pero al final terminé ese año destruidísimo todo mal ¿qué pasa? es una muy mala práctica quitar horas de sueño para ser más productivo es como por ejemplo si vos querés hacer más liviano a tu auto y le saques nafta no tiene sentido no tiene sentido no lo harías jamás lo mismo pasa con el sueño y acá te muestro varias cosas pero entre tantas ¿por qué es tan importante el sueño? o sea ¿qué pasa en el sueño? ¿cómo el sueño impacta en la productividad y en el aprendizaje? y acá hay un estudio súper interesante a las empresas más grandes del mundo le preguntaron ¿qué harían para que sus empleados sean más productivos? imagínate tienen una bocha de empleados con que un empleado mejore un 2% ya es un montón absolutamente nadie dijo que los empleados duermen mejor y hay otro estudio que demuestra que dormir menos te hace un 50% más propenso a tomar malas decisiones ¿a quién no le pasó? que estuvo mal dormido y tomó una mala decisión y no te digo una mala decisión de che qué buena idea sería subirme a un avión borracho no ¿sabes que no tenés que por ejemplo moverte por ahí de la dieta del vestido de vida saludable y decís ay me clavaría 3 milanesas a la ponitela con papa decisiones tontas pero decisiones que tienen un impacto gigante y bueno el punto es que ningún empresario dijo que sus empleados duerman más para aumentar su productividad cuando dormir más aumenta la productividad a costo cero no es algo que te sale más plata no es algo que te estoy diciendo mira te vas a tener que comprar tal cosa no 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 cero y encima ¿a quién no le gusta dormir? más se lo sea acompañado guiño guiño hablando en serio hay un estudio que demuestra que si dormís acompañado dormís mejor fíjate en un reel de instagram hable de eso y también te digo bueno genial ya espero haberte creado la necesidad de che hermano tenés que dormir y tenés que dormir bien pero primero ¿qué es dormir bien? porque una cosa es dormir otra cosa es descansar como diría alguna abuela dormís pero no descansé bueno en este punto te explico primero cuál es la diferencia entre dormir bien y no dormir bien y cómo trackearlo y para eso inclusive yo tengo este anillo que es el famoso anillo de Ginovili o el Aura Ring que te mide entre otras cosas como si fuera un polisomnógrafo el sueño porque obviamente trato de potenciarlo y voy a hacer varios videos sobre eso después del capítulo del sueño se viene el capítulo del ejercicio ¿por qué? vos decís hermano yo quiero sacarme un 10 de matemática no quiero ser Arnold Schwarzenegger bueno tiene mucho impacto no estoy diciendo que seas Arnold Schwarzenegger pero sí estoy diciendo que nosotros queremos a largo plazo y a inmediato plazo tener más plasticidad neuronal porque tener más plasticidad neuronal implica una mejor capacidad de aprendizaje pero siempre pensamos que tener más plasticidad neuronal era agarrar y hacer crucigramas o aprender francés pero también tiene un impacto gigante cuánto ejercicio haces ¿por qué? sabías que hacer ejercicios de fuerza puntualmente ejercicios de fuerza y ejercicios HIIT es decir no caminar 7 horas sino hacer 40 minutos al palo libera algo que se llama BDNF que es fundamental para la creación de nuevas conexiones neuronales inclusive en ese capítulo también te hablo de cómo está súper relacionada la actividad física con la creatividad así que ¿querés ser más creativo? lee el libro y fíjate el capítulo de ejercicio que te explico cuál es el impacto del ejercicio en el rendimiento cognitivo del bocho y en otras habilidades puntuales como por ejemplo la creatividad algo que a mí me rompe la cabeza como a todos nos queda recontra remil claro que por ejemplo tenemos que jugar un partido de rugby mañana yo claramente no juego al rugby siendo que soy un jugador de rugby que se llama exactamente igual que yo en realidad yo me llamo igual que él sabemos que deberíamos comer carbohidratos para tener glucógeno para tener energía esto es cultura popular pero si querés rendir bien ¿qué deberías comer? ni idea la gran mayoría de la persona no lo sabíamos y obviamente si estamos hablando de sueño estamos hablando de ejercicio no podemos dejar de hablar de la alimentación suelta ser que de igual manera que si querés ser muy buen deportista deberías cuidar tu alimentación si querés ser una persona que tenga muy buen rendimiento cognitivo tenés que cuidar tu alimentación lógico y te explico cómo hacerlo y no es tipo che levantate y hacer gárgaras con vinagre tipo un bajón sino bueno hermano por ejemplo en lugar de comerte una tostada con mermelada come una tostada con palta aceite de oliva y huevo algo recontra rico pero que tiene un impacto cognitivo mucho mejor porque no te produce algo que se llama un pico de insulina o pico de glucosa que después hace que te dé pachorra después te pones muy activo después hace que tengas hambre todo el tiempo y un montón de cosas más también hablamos de los famosos y populares no trópicos algo así como la pastillita limitless bueno algo así pero obviamente cosas naturales y cosas que podemos incorporar a nuestra dieta todos los días y ahora bueno qué vimos concentración memoria comunicación sueño ejercicio y alimentación genial pero 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 ese tipo de cosas vos las podés googlear podés saber cómo se logran obviamente acá van a estar muy bien explicadas pero podés saber cómo se logran así que lo complementé con el capítulo número 7 que es de hábitos cómo puedo hacer yo para que todo lo que te dije antes se transforme en un hábito porque en general la gran mayoría de nosotros sabemos qué tenemos que hacer no es que uno está con sobrepeso y dice ay no sabía que no tenía que cenar papas fritas todo el mundo en general lo sabe pero no tenemos el hábito de comer saludable de hacer ejercicio y demás así que la idea fue bueno cómo hago para que todo lo que yo te digo acá en el libro los 49 hacks sean para vos un hábito y no un dolor de cabeza y con eso completamos los 7 capítulos de una manera que sabes la parte dura de cuáles son las habilidades que tenés que tener para progresar o para ser eficiente tanto en la escuela como en el laburo sabes cómo tenés que cuidar tu psiquis y tu cuerpo para que todo esto sirva para algo porque si estás de recontra mal humor y engripado muy poco te vas a concentrar y cómo hacer un hábito de todo esto pero 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 como yo quería que realmente el libro sirva no quería que sean datos porque datos tenemos miles como quería que el libro sirva al final de cada capítulo hago un montón de cosas entre ellas hay tres secciones que es cómo utilizo este conocimiento si soy estudiante trabajador o profesor es decir que si estás estudiando de una si enseñas de una y si trabajas de una así que te sirve para todo eso e inclusive puse otras cosas más que a mí me sirven mucho cuando leo otros libros que son número uno te puse un resumen rapidito como para que si vos querés repasar algo utilizando el principio de la repetición espaciada agarras el libro y agarras ya está lo repasaste porque hay en un cuadro resumen y también si querés investigar más sobre el tema te recomiendo no solo libros sino también canales de youtube de esta manera este libro pretende ser una caja de herramientas bajada a tierra aplicable y para que a vos te sirva en el inmediato plazo la gran 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 mayoría de las cosas que pongo acá es a costo cero no tenés que invertir absolutamente nada salvo por ahí te recomiendo por ejemplo los blue blockers o cosas tipo muy baratas así que la idea es que con este libro yo te pueda ayudar a vos a cumplir lo que vos quieras cumplir porque mi objetivo en este libro en el canal y en la vida es que te des cuenta de que si es tan simple lo único que tenemos que hacer es hacer bien las tareas y haciendo las cosas bien nada de lo que te propongas es imposible para nada pero 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 yo te había dicho que al final del video te iba a hacer una consulta sabes que me parecía algo muy lindo para comunicar pero medio como que no sabía si valía la pena comunicar cómo fue mi proceso de escritura del libro cómo hice para organizarme cómo hice para sentarme a escribir me fui no me fui desde ya les cuento que si me fui me alquilé unas cabañas hice toda una movida para poder escribir el libro y para que no se haga tan largo el video muy probablemente lo voy a hacer en otro video pero te pido si me puedes dejar tu opinión acá para ver si te copa que lo haga o decir no me importa no seas mala onda decime que sí así que bueno como siempre te pido si a vos te gusta que yo te ayude dale un like una compartida una me gusteada compartíselo a alguien que pensás que le va a servir porque de esa manera me ayudas un montón a seguir creándolo a seguir invirtiendo tiempo, dinero conocimiento y todo lo demás en poder sentarme detrás de una cámara y hacer lo que más me gusta que es ayudarte hasta la próxima